Yaya, this is why, Spirit Familia, Uruguay Con heridas de clavos en la mano y en los pies Para salvar Malacruz tu fuiste, creo en ti aunque no te ves Tu estas conmigo en donde yo este, con fuego y espíritu me bautizaste Tu eres grande, rey de reyes, el señor de señores, y quien el gran y ves Cristo murio, por ti y por mi, por ti y por mi Cristo murio, por ti y por mi, por ti y por mi Cristo murio, por ti y por mi, por ti y por mi Pero resucitó y me rescató Por amor, fue a la cruz y murió Por amor, su sangre derramó Por amor, con sus llagas él nos sanó Por amor, los pecados nos perdonó Por amor, con su sangre él nos limpió Por amor, el pasado atrás quedó Por amor, de las tinieblas me rescató Por amor, solo por su error Cuando se te grito desde ese día me sentí muy bien Me voy para la iglesia, escucho palabras, aleluya, amén Me cuyo el evangelio, quiero practicarle a la gente y lo freen Grito a la puerta, te estoy llamando, te estoy diciendo ven Es el que salva, es el que vive, Jesús es su name Murió el acto, resucitó y volverá again No te confíes, no te equivoques, esto no es un bien Hasta que sea tarde, tú sí que lo siempre siguen Cristo murió, por ti y por mí Por ti y por mí Cristo murió, por ti y por mí Por ti y por mí Cristo murió, por ti y por mí Por ti y por mí Pero resucitó y me rescató Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que extendimos de él el rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos Ciertamente Llegó nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Mas él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga Nosotros fuimos curados Isaías 53 DEL N regularly C.S.E.N ¡Suscríbete al canal!